Autos y camiones interrumpieron su marcha por la Ruta 9 Norte. Los vecinos de Juárez Selman siguen reclamando para que no se instale la planta de transferencia de basura cerca de sus reservas de agua. Aún no tienen la respuesta de las autoridades. Nosotros estamos protestando porque la señora intendenta dice que está con nosotros, que no va a dejar traer la basura a Estación Juárez Selman. Nosotros estamos unidos por este problema, porque nosotros no queremos la basura en Estación Juárez Selman. El cauce de Río Salsipuede está justo donde ella quiere plantar la planta de transferencia. Y lo que se está diciendo es que ya no va a ser la planta de transferencia, es enterramiento. ¿Por qué? Porque en todos lados está colapsado de basura. O sea, quiero que ella presente un decreto de que no va a venir la basura y el señor Mestre y el señor de la Sota haga oído, que no haga oído sordo y nos escuche en nuestra protesta. Nosotros no vamos a parar con los cortes de chuta hasta que tengamos una respuesta. Que se llegue la señora intendenta y dé la cara, porque esto lo está trayendo ella a Estación Juárez Selman.